Hola que tal gente, este es el capítulo número 57 de Skibe the Toilet, por fin ha estrenado, por fin ha salido y en este episodio tenemos la batalla de los dos titanes, tanto de Titan Cameraman como el de Speakerman también tenemos la vuelta del jefe de los Toilets, algo que también es muy relevante en este episodio es la muerte de un personaje muy querido de ustedes, voy a mostrar parte por parte de lo que ha sido este capítulo, este video y vamos a ver cosas que quizás a simple vista no lo veamos, así que datos interesantes, análisis ya saben que si les gusta este tipo de contenido no se olviden de dejar su like, suscribirse recuerden que hago directo todos los días en Twitch, así que pueden ir a seguirme por allí también y comenzamos video, por cierto, véanlo hasta el final, que créanme que les va a interesar demasiado empezamos el capítulo número 57 parte 1 de Skibe the Toilet viendo a 3 cameramans obviamente allí no son 3, son 4, porque si se dan cuenta uno es el que está justamente viendo todo pero bueno, tenemos a un cameraman que está triste, tenemos otro que está echado viendo algo y el otro está esperando algo, esta imagen es uno de los spoilers que nos dieron antes de que se estrenase el capítulo número 57 y luego se empieza a avecinar lo que vendría a ser el Speakerman el Speakerman como lo vemos es enorme, el Titán está, el Speakerman está infectado y nos damos cuenta que está literalmente acabando con todo en su paso podemos ver que mata a uno de sus aliados que es un Speakerman chiquito que ya lo habían derrotado antes, pero lo volvieron a reparar o quizás sea otro del mismo estilo también tenemos a otros cameramans derrotados ahí por él en el piso y también el del carro que está disparándole también lo termina acabando pero eso no es todo, después de que Speakerman intenta obviamente acabar con todos los chiquitos que están por allí a su paso lo que hace y pasa es que el Titán Cameraman se asoma y viene a tratar de acabarlo lo que sí es que con su dedito dice como de forma burlesca lo dice como de que no, 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 aquí no vas a hacer lo que tú quieres recuerden también antes que nada que el Speakerman está infectado por ende quizás las cosas que llegue a hacer o haga no son voluntad de él quizás lo que está haciendo es justamente porque está infectado entonces cualquier guerra o cualquier cosa que haya o haga va a ser a raíz de lo que está infectado y lo peor de todo es que no sabemos hasta qué punto va a llegar a ser algo malo Speakerman porque imagínense que llegue en la parte 2 a tener una pelea con TV Man y por ende no sé termine haciéndole mucho daño a TV Man o algo así parecido entonces no sería culpa de Speakerman por el hecho de que está infectado pero bueno aquí sale la batalla, la gran batalla de Titán Cameraman con Speakerman aparte de que Cameraman le dice que no, 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 aquí no vas a pasar tú lo que sucede es que guarda, si se dan cuenta, esconde las dos cámaras que tiene en los dos hombros el de la derecha y el de la izquierda aparte de decirle el no, 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 las guarda y también oculta su núcleo que es la parte azul que tiene en el pecho esto puede ser algo que signifique para el futuro porque quizás ese núcleo que tiene ahí en el pecho sea lo que lo hace vulnerable o a su punto débil entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si le destruyen ese caparazón que se puso dentro, o sea, fuera de su núcleo puede ser que ese sea su punto débil y quizás así de alguna manera acabar con Cameraman pero bueno, tenemos aquí la pelea y nos damos cuenta también, antes que nada que Cameraman es un poco más alto que Speakerman si se dan cuenta los dos son titanes, pero tenemos visto o lo estamos viendo que aquí en este video del 57 Cameraman es un poco más alto que Speakerman pero aún así no importa el tamaño el hecho de que quizás Speakerman con esto sea un poco más ágil que Cameraman se enfrentan y se da cuenta Speakerman que el titán Cameraman tiene literalmente mucha más fuerza y una pelea uno versus uno le termina dando muchos, muchos más golpes que él así que él decide alejarse y empezar a dispararle con sus proyectiles lo que no sabe es que el titán Cameraman está mucho más elaborado ha mejorado mucho más que tiene una pistola que lo atrae hacia él así que si se dan cuenta lo atrae y lo tira al piso literalmente, pero Speakerman intenta defenderse de él intenta decirle no, no vas a poder conmigo pero titán Cameraman dice no, no me importa lo que tú creas no me importa lo que tú quieras le da una patada y lo deja tirado en el piso para esto tenemos, como dije, el regreso del jefe de los bosses el Skiwi de Boss Toilet y viene a tratar de atacar al titán Cameraman por detrás de él mientras que él estaba luchando con el Speakerman se da cuenta que el Speakerman está en el piso y le termina disparando por detrás entonces el titán Cameraman dice sabes que a mí no me vas a golpear va, se enfrenta contra él y termina tirándolo hacia el piso para esto el Speakerman aprovecha que él está distraído y se levanta tratando de atacarlo si está preparando con sus pistolas estas rojas y nos damos cuenta la entrada de un personaje chiquito por ahí atrás que es el Cameraman de Estapacaños uno de los personajes más queridos de esta serie el Cameraman de Estapacaños le tira hasta un Estapacaños a él como quizás para hacerle daño obviamente no iba a pasar pero el Speakerman una vez más infectados sin decidir lo que está haciendo lo agarra de las manos y termina rompiéndolo y tirándolo al piso esta parte de aquí ha conmocionado a muchos porque muchos han estado tristes pensando de que es el final de este Cameraman de Estapacaños que esto es muy triste y puede ser que sí sea el final de este personaje pero puede ser también que no sea el final porque recuerden muy bien que suelen arreglar a los caídos ahí literalmente hay Cameramans que se dedican a arreglar a los caídos ya lo han visto en antiguos episodios en donde literal bajan de sus carros y se llevan a los heridos y los empiezan a sanar entonces puede ser que este sea el caso y que el de Estapacaños aún esté vivo aún lo revivan y lo hagan muchísimo mejor porque eso hicieron con el cámara científico lo han upgradeado también y le pusieron hasta ese carro bueno un carro, una maquinote en donde se sube él y empieza a derrotar a los demás entonces puede ser que también no sea el final de este Cameraman de Estapacaños pero bueno tenemos visto un poco de lo que es este episodio 57 Scribi Toilet chicos si ustedes han visto más si ustedes creen más díganmelo en los comentarios no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos si te ha gustado ya saben seguirme en mis redes sociales que están en la descripción cualquier cosa chicos los leo por Discord, Twitter o en mis directos de Twitch todos los días en la noche adiós